En la Asamblea Departamental se realizó el debate de control a Serviaseo sobre la problemática que tuvo de la no recolección de basuras en la ciudad de Popayán. De esta manera, el presidente de la Asamblea Departamental del Cauca, el diputado Fabio Andrés López, dio inicio a la socialización de la problemática frente a la recolección de basuras en Popayán y otros municipios del departamento, donde contaron con la participación de las entidades vinculadas a este proceso, como la Alcaldía de Popayán, Serviaseo, CRC, los alcaldes de Timbío y El Tambo y la comunidad que se ha visto afectada con esta situación. El debate que ha planteado hoy desde la Asamblea Departamental tiene que ver con la problemática de Popayán y lo que usted dice, 13 municipios más con el tema de la recolección de basuras. Vamos a escuchar a cada una de las partes y a sacar un tema de propuestas que tenga que ver con la Asamblea para que se mejore este tema. Mi posición frente a esto, hay unos errores que se están cometiendo que yo siento que son del tema del Estado, llámese Alcaldía, llámese CRC, los que están recogiendo la basura, que en este momentico lo están pagando son los ciudadanos, porque el sobrecosto de todo error que cometan esas empresas va a terminar a mano de los bolsillos de los ciudadanos y eso es lo que me parece que hay que solucionar en este momento. Es importante resaltar que el relleno sanitario Los Picachos, el regional, tiene una vida útil de 30 años y 13 municipios del Departamento del Cauca realizan la disposición final de residuos sólidos en este lugar. Creemos que estamos abocados ante una crítica situación de disposición de residuos sólidos. Por ese motivo, la Asamblea Departamental del Cauca hemos querido informarnos y tener de primera mano algún tipo de información que nos pueda llevar hacia la adopción de posturas, sobre todo como somos organismos de control social. Para los diputados les preocupó la falta de presencia de líderes, ya que esto es una problemática que afecta a toda la ciudad. Pero me llama mucho la atención la ausencia o la poca presencia de la dirigencia de Popayano. Felicito a los añoros alcaldes que hoy han hecho presencia aquí, veo al de Timbío, veo al del Tambo, pero la verdad son en escenarios como estos donde debe plantearse la verdadera problemática y la búsqueda de un entendimiento y la búsqueda de unas soluciones oportunas. Aquí no podemos seguir permitiendo que esta empresa siga operando de forma irregular el relleno sanitario y siga prestando un servicio tan pésimo en la ciudad de Popayán. A eso le sumamos el alza en las tarifas. Yo pienso que el Congreso de la República, la bancada, no puede ser ajena a esta problemática que día a día aumenta en la ciudad de Popayán. Yo pienso que aquí el llamado es a que el Congreso de la República cite a la superintendente de servicios públicos y nos dé la cara, porque es triste que venga por unas cuantas horas, se vaya y el problema siga. Aquí lo que necesitamos realmente es una solución para que la ciudadanía de Popayán y la gente de las veredas no se sigan viendo afectadas por esta empresa que realmente lo que se le trasladó a la gente de Río Hondo y estas veredas antes mencionadas fue un problema. Se espera que con este debate Serviaseo llegue a un acuerdo y que la problemática no siga aquí en Popayán. Marielis Zúñi.